La verdad que no nos da los ojos para mirar todas las cosas que hay y estoy sorprendida, sinceramente, es para volver. Y la recomiendo a todo el país que dejen de salir afuera, porque yo tengo gente conocida, la mayoría que se van a otros países y me da pena, porque yo creo que no le alcanza la vida para conocer nuestra Argentina. Kilómetro y kilómetro de belleza, belleza. La verdad que esto de las ermitas ya es de costumbre, se trae de mis padres, en cada barrio se organiza, bueno, nos organizamos y aportamos, ya sea con flores o en el armado o en las técnicas del dibujo. Así que bueno, esto ya va pasando, lo mismo que las verónicas, que mis hijas hacían desde chiquitas, ahora ya adolescentes, grandes, pero siempre estuvieron presentes. Estamos encantados, hermosos, súper lindo todo. Fuimos a bastantes paseos por acá, así que estamos súper contentos. Somos un grupo grande de 18 personas que vinimos a visitar Salta y Jujuy. Muchos no conocían el norte y era una, digamos, teníamos ganas de hacerlo, de venir para esta zona. Y obviamente, bueno, Salta y Jujuy creo que son dos destinos turísticos muy lindos y sobre todo en esta época de la Pascua.